¡Música! Muy bien, damas y caballeros, agradeciendo su preferencia en una jornada calurosa, dos jornadas calurosas, la de ayer y la de hoy, expectantes a lo que puede suceder con el tiempo debido a los pronósticos que manifestó Inumet. Seguimos y ahora nos vamos al ámbito político en esta carrera contra el tiempo de los diferentes candidatos haciendo su trabajo de militancia y demás. El candidato justamente a la diputación por el Frente Amplio, Yamandú Oliveira, dialogó sobre los trabajos de su sector previo a las elecciones nacionales de este domingo 27 de octubre, destacando los avances en políticas sociales y económicas que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Buenos días a ustedes, un agradecimiento enorme por la oportunidad que ahora en el final ya de lo que es la campaña rumbo al 27 de octubre, poder comunicarnos también con lo que es la ciudadanía en esta etapa tan importante para el Uruguay donde tenemos que elegir nada más y nada menos quiénes nos van a gobernar los próximos cinco años. Y bueno, eso sí será importante marcar lo que es la importancia del voto que tenemos, la importancia de cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas de decidir qué futuro queremos. Si votamos bien, es para el bien de la gran mayoría. Y si le erramos, bueno, pasa lo que está pasando hoy, un país estancado, un país que no ha crecido, que lo que ha marcado mucho en lo que es la línea de este gobierno fueron los anuncios, pero con pocas concreciones, también muy marcado en el tema de la falta de transparencia y varias cosas más que quedó marcado, que lo que nos habían planteado en la previa a las elecciones anteriores no se cumplió, que íbamos a tener nuestros cinco mejores años de la vida, que nos iban a aflojar el cinturón, que se iba a terminar el recreo. Bueno, estamos lejos de eso y bueno, y hoy la gente tiene que elegir dos caminos. El camino del continuismo, que ahí es donde están todos los integrantes de lo que es la coalición de gobierno, todos los integrantes del Partido Nacional, todos los integrantes del Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y algunos otros. Y por otro lado, nosotros que venimos como Frente Amplio a intentar cambiar y revertir lo que es la situación y volver a la senda del crecimiento como tuvimos durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Crecimiento de sueldos, jubilaciones, el crecimiento de lo que es la economía del país, en todo crecimos durante 15 años, entonces eso es lo que nosotros le planteamos a la ciudadanía. ¿Hay algunas encuestas que lo dan muy bien posicionado dentro del Frente Amplio? Sí, nosotros no queremos dedicarnos a mirar mucho las encuestas, sino a trabajar y a seguir conversando con cada vecino y cada vecina para que el día de las elecciones la gente opte por nuevamente volver al Frente Amplio. Creo que hay diferencia para los uruguayos entre lo que es la fórmula, y ni que hablar de futuro, entre lo que es la fórmula de Yamandú Orsi y Carolina Cose, con la otra fórmula que podría llegar a representar a lo que es la coalición de gobierno, que es Álvaro Delgado y Shirley y Valeria Ripoll. Creo que hay mucha diferencia cuando la gente evalúa esas dos cosas, y bueno, nosotros estamos abocados en esta campaña a eso. Y a tratar de pedirle sí a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro departamento que acompañen a nuestro equipo, el equipo de la 21-21-2010, que me toca a mí encabezar, pero tenemos un gran equipo de todo el departamento, porque creemos que es muy importante la función de un diputado en un gobierno nacional. Que el diputado, en primer lugar, cumpla con su función, y en segundo lugar, que la cumpla como corresponde, que realmente se dedique a la parte de legislar, de presentar proyectos por el bien del departamento, pero también de gestionar mucho cosas para poder desarrollar nuestro departamento, porque nos falta todo. Estamos en una chatura bárbara, la gente sabe que cuesta mucho llegar a fin de mes, y nosotros le estamos planteando a la gente eso, ser el nexo con el próximo gobierno y comprometernos, no prometer, comprometernos a trabajar en conjunto con la gente de nuestro departamento, porque tenemos un departamento que tiene todo. Tiene piedras preciosas en la capital, tiene caña de azúcar en la zona de Bella Unión, tiene una triple frontera, tenemos más de 50 millones de habitantes hacia afuera del país para lograr captar inversores en nuestro departamento. Tenemos todo para desarrollarlo, pero tenemos que traer al Estado, y para eso el diputado va a ser fundamental la gestión y estar con la gente en lo que es el próximo gobierno y trabajar mucho en lo que es desarrollo económico, educación acorde a ese desarrollo, salud, nos han deteriorado la salud, políticas de juventud, políticas de salud mental, que estamos muy atrasados. En todo ese tipo de cosas la gestión del diputado, si la hace bien, es muy importante en lo que se nos viene. Más repercusiones en la contienda frenteamplista, el candidato a la diputación por la lista 18-13, Rubén Alves, dialogó sobre la recta final a las elecciones de este domingo 27 de octubre, compartiendo su perspectiva sobre los desafíos y oportunidades que presenta este periodo decisivo. Alves hizo hincapié en la importancia de concretar con la ciudadanía, escuchar sus inquietudes y ofrecer soluciones viables que contribuyan al desarrollo de la comunidad. En un clima de entusiasmo, reafirmó su compromiso de trabajar incansablemente por el bienestar de todos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, ya estamos en el trabajo final, el puerta a puerta, entrevistando con gente indecisa, que es lo fundamental para el domingo, y mucha gente que está llegando del interior o de otros distintos departamentos que no estaban acá en Artigas, hablar con ellos y vale la propuesta. No. Lo fundamental para nosotros frenteamplista es ganar el domingo en primera vuelta. Ese es el objetivo, tener mayoría parlamentaria. Segundo lugar, estamos aportando, apoyando la lista 18-13 con Andrés Lima, senador. Queremos tener un senador acá del interior, que ha hecho muy buenas gestiones en Salto. Y bueno, lo estamos apoyando porque el senador del interior te va a conocer más las dificultades del interior que uno de Montejo. No quiere decir que no vas a tener el interior, pero uno lo siente de otra manera. Mira, es como gana el Artigas, yo lo vivo día a día. Y Salto es medio similar. Entonces, pero estamos también, muy importante, apoyando la papeleta blanca del SIN para bajar la edad de la jubilación y llevar la jubilación a un salario mínimo. Eso es importante. Le pedimos a todos los trabajadores, independientemente de qué partido vote, que vote la papeleta blanca que está votando por nuestras futuras generaciones. Yo, a mí no me afecta esto, pero lo estoy haciendo por mis hijos, por mis nietos y por toda la generación nueva, porque llegando el 50% más uno de la papeleta blanca, eso queda en la Constitución y no hay presidente después que lo pueda cambiar. Si no, ¿qué pasa? Viene un presidente, te pone 60 años, viene otro 65, después viene otro, te pone 70 años y no puede reclamar. Entonces, por eso el pueblo tiene que decir, y el trabajo tiene que decir, no, queremos trabajar hasta los 60 años y tener derecho a jubilar. El domingo es la oportunidad, no importa en qué partido vote. Esperamos que vote en el Frente Amplio. ¿Usted como diputado lo echaría por la soberanía del pueblo artiguense? Por supuesto, o sea, ejemplos tengo muchos, claro, ¿no? Cuando fui edil titular en la Junta Departamental en el 2010, con la Comisión de Cultura, yo llevé adelante la gestión del Liceo del Pintadito. También en Sequeira y en Bernabé Rivera, ahí en el pueblo Jacaré, conocido, que tenían hasta cuarto, gestionamos quinto y sexto. También hay cooperativas sociales, hay dos que están trabajando en OCE, que los apoyé. Hay una que fui directamente al directorio y le gestioné la contratación. También tenés una cooperativa social que trabaja como auxiliar de servicio en primaria, el Pintadito. Entonces, son gente, es algo que uno siempre está preocupado por la gente, ayudar a la gente. Y después va de lo que vos tenés que reunirte con las delegaciones sociales para escucharlo y a ver lo que pretende para el pueblo de Artigas, ¿no? Porque tampoco uno puede decir, queremos esto. O sea, tenés que escuchar a la gente, lo que la gente dice. Y bueno, y lo que te al alcance, yo voy para adelante, no tengo problema. Un mensaje final para todas aquellas personas, para que voten este 27. Y bueno, aprovechen que lo más lindo que tenemos en nuestro país, los que vivimos, en mi caso, que mi juventud vivía en otras etapas que no podíamos votar, que aprovechen la democracia. Voten, lo importante es votar y tener el poder de decisión. Y votar el sí para que a los 60 años los jóvenes y la generación nueva se puedan jubilar. Muchísimas gracias y un saludo grande a la población. Y que el domingo sea un día de decisión, pero en paz. Lo importante es que la democracia es ejercer, pero en paz. Un saludo a toda la población. Más repercusiones en la contienda frente amplista. El diputado Nicolás Lorenzo dialogó sobre los trabajos finales rumbo a las elecciones nacionales de este domingo 27, destacando la importancia de consolidar el mensaje de su partido y fortalecer la conexión con los votantes. Lorenzo mencionó los esfuerzos realizados en las últimas etapas de la campaña, incluyendo encuentros con comunidad y presentación de propuestas que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este contexto, realizó su compromiso de seguir luchando por los intereses de la población. Recordamos que el candidato Lorenzo va por la reelección en la Cámara de Diputados. Bueno, primero que nada, agradecer a toda la recepción que hemos tenido en todo el departamento y en cada barrio. Prácticamente ya tenemos hecho todos los barrios y todos los pueblos de Artigas entregando nuestra lista y hablando con la gente de nuestra propuesta de gobierno. Y bueno, aquí es el día de hoy, el jueves, que después ya arranca la vía electoral, que la gente tenga esos dos días para reflexionar, para votar. Y bueno, seguir lo mismo, estos dos días full, repartiendo listas, después ya nos concentramos en nuestro local central para esperar que la gente viene a buscar listas y ya está, la campaña, y esperar que la gente nos acompañe el día domingo. ¿Cómo fue la recepción de Artigas a lo que es el Frente Amplio? Muy buena, nosotros coordinamos con todos los otros compañeros y compañeras que son candidatos y vimos claramente que sea la lista que sea del Frente Amplio la gente la recibe muy bien, entendiendo que el departamento y el país necesitan un cambio, hemos pasado durante 5 años con pérdida salarial, de jubilaciones, problemas con la salud pública. Este gobierno nacional le dio la espalda a Artigas, sin lugar a dudas. Y no solo cuando hay gobierno nacional, por ahí veo que salen algunos a decir que van a hacer propuestas, la misma propuesta que hicieron en el 19. ¿Y quiénes son los que dicen propuestas? Son los que no gobiernan. La coalición de gobierno es responsable de la que vivimos hoy en el departamento de Artigas, en el país. ¿Y coaliciones? Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto. Prácticamente esos 3 fueron los que levantaron la mano para darle la espalda al departamento de Artigas y ahora en campaña electoral vienen a hacer promesas y dicen que vamos a hacer esto, lo otro, y no lo pudieron hacer ahora cuando siguen siendo gobernados, que hoy siguen siendo gobernados hasta el día 1 de marzo. Eso me sorprende un poco porque la verdad que desde nuestro presidente cuando hizo campaña electoral acá en Plaza Artigas dijo que se terminaba la suba de combustibles, que se terminaba lo otro, que se terminaba la seguridad. La verdad, los combustibles subieron como nunca y faltante medicamento recortaron el salario, que no se iba a cambiar las reglas de juego y las jubilaciones, la cambió las reglas de juego, engañó a la gente. Y creo que los artigueses nos dimos cuenta de que nos han engañado. 5 años y por eso la recepción que tenemos del Frente Amplio, no le hacemos propuestas descabelladas ni tampoco engañosas como están haciendo, porque ya hemos visto propuestas engañosas. Sí decimos nosotros que le explicamos los recursos, lo que necesita Artigas y lo que vamos a poder hacer. Y si alguna cosa no la podemos hacer, también le podemos decir a las personas porque no se debe hacer política engañando a nadie. Y por eso creo que es la forma de hacer política y estamos convencidos que sea así. ¿Algún mensaje final que quiera dejar el diputado para todas aquellas personas aquí en Artigas para este 27 de octubre, para que voten bien? Bueno, este 27 de octubre votamos al Frente Amplio, a la lista 609, para concretar todas aquellas cosas que nos denegaron. Vamos a concretar la Universidad Tecnológica, que tanto peleamos para que esté y está el problema del Frente Amplio, es un compromiso que lo hablé con Shaman Duvorsi. Si nos toca a nosotros, bueno, vamos a seguir insistiendo por eso. Hay que implementar políticas diferenciales de trabajo para la frontera. No es lo mismo trabajar en el sur que trabajar acá en Artigas, acá no hay trabajo. Hay que cambiar eso. Está en otra propuesta, tenemos varias propuestas para llevar adelante, como las generaciones tributarias, algunos comercios, como el fomento de la producción agropecuaria. Hay que comprar tierras para repartir para la gente trabajar. La gente quiere trabajar. Y el Frente Amplio tiene esa propuesta y lo vamos a llevar adelante en un gobierno que, sin lugar a dudas, a partir del 1 de marzo, va a ser Frente Amplio. Y si nos toca a nosotros ser el representante, vamos a insistir por Artigas. Una pausa aquí en Info 3 Central. Enseguida volvemos con más noticias, más repercusiones en el ámbito político. Y, por supuesto, compartimos aquí en Canal 3 Artigas Televisión. Gracias. 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 Gracias.